Y cambiando de tema, pero también en El Salvador, el fiscal general de ese país inspeccionó el sitio donde fue asesinado a tiros un sacerdote católico cuando iba camino a un oficio religioso de la Semana Santa. En el lugar donde le dispararon, donde él también caminó un trecho y donde cayó también y posiblemente ahí también le siguieron disparando. Básicamente eso, determinar las posibles zonas o lugares de llegada de los sujetos. Tenemos varios lugares de acceso a la zona. Determinar dónde pudieron también haber escapado después de cometer el hecho. El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, ordenó el análisis de la escena del crimen y están tras la pista de los posibles asesinos que se especulan. Forman parte de una pandilla que había sometido a extorsión y amenazas al padre Walter Vázquez. La Policía Nacional Civil de El Salvador señala que investigan la hipótesis del ataque directo y premeditado contra el sacerdote.